Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que está con nosotros JavierSolórzano.Radio13.com.mx para que nos vea, nos escuche y sobre todo participe. Mire, ha sido un fin de semana en donde se distinguieron muchas cosas. Primero, cómo de repente algunas hazañas deportivas pueden llamarnos tanto la atención y cómo es lamentable que no sean nuestros deportistas las que los hagan. Las que lo hagan. A ver, Viola, déjame contarle, la carrera de 10.000 metros fue fascinante, fascinante, ¿no? Todo el tiempo ahí como 6, 7 corredores, pum, y de repente faltan 600 metros en una carrera que hay que darle 24, 25 veces, 26 veces o algo así, 29 veces, vueltas a la cancha que es de 400 metros a la pista y de repente se pone una especie de turbo un etíope y ¡vum! Ya no te vuelvo a ver, ¿no? Y le llega a tomar una diferencia de 4 segundos, 3 segundos con el segundo lugar que se ha de imaginar que es muchísimo, ¿no? Y mientras esto pasa, un joven como Eder Sánchez que era todo Esperanza, le voy a decir por qué era Esperanza, no voy a pensar que nos hicimos una idea todos de que Eder Sánchez en marcha iba a ser posibilidad de medalla, es que su tiempo, el tiempo que hacía en la marcha de 20 kilómetros, lo colocaba como un favorito natural. Su tiempo está entre los 3 o 4 mejores del mundo, pero resulta que la noche anterior al tipo le dio, se comió una pasta, a ver, ¿a quién se le ocurre no darle la pasta porque la pasta es clave para alimentación? ¿Para quién se le ocurre ponerle ciertas cuestiones a la pasta para que la pasta al rato le cause agruras y al minuto 10 a que él esté con ganas de volver al estómago el esfuerzo total? Y si usted ha hecho ejercicio y alguna vez comido todas esas cosas, ya se ve, se le hace el estómago de un lado para el otro. Bueno, pasó eso, que nos confirmó lo que ya sabíamos, que nuestro deporte no está bien, que pocas veces ha estado bien y que quienes lo manejan tienen un alto nivel de responsabilidad y que los deportistas también deben de tener muy claro a qué le tiran y qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Se infla muchas cosas y a la mera hora ya lo ve. Quedan pocos días para que acaben los Juegos Olímpicos, queda una semana, pero ya se ve difícil porque ya no aparecen, ya no aparecen muchos de los deportistas. ¿Puede pasar algo? Claro que sí. Bueno, primer gran tema. Segundo gran tema viene la cumbre de seguridad. Ya hablaremos de ello esta semana, pero le adelanto. De nada servirá una cumbre de seguridad, de nada si se establecen protagonismos, si el asunto es sacarse la foto o si el protagonismo absurdo de los políticos los confronta ante la sociedad. De nada sirve. No hay manera. No hay manera. No hay manera. Tres veces se lo dijo. Yo espero que sean maduritos y que ya estén grandes y que se comporten como deben ante un problema real en la sociedad. Fíjese, si a todo lo que ha pasado en los secuestros agregamos que el ejército mexicano está pastrullando las calles de Chihuahua y ahí en Chihuahua entraron un grupo de asesinos a matar a 13 personas, incluyendo un niño de un año de edad, un bebé, dice uno, pues digo, y eso que está ahí el ejército, oiga, ¿qué pasa? Por favor, yo creo que el asunto es más que serio. Tercer gran asunto, muy brevemente para concluir, el PRD. Caramba, se le puede aplicar la máxima aquella que Colosio le dijo a Camacho, dijo de Camacho un día, no tiene remedio. No tiene remedio el PRD. Yo me pregunto, ¿qué le pasa al PRD, por Dios? ¿No se dan cuenta la importancia que tiene esta organización partidista para México? ¿No se dan cuenta la importancia de la izquierda? ¿No se dan cuenta que están repitiendo los errores que critican sistemáticamente de los otros partidos y de los propios procesos electorales? ¿No se dan cuenta que están perdiendo la oportunidad histórica de gobernar este país y de ser una alternativa en un país que requiere de una izquierda moderna, no de una derecha vacilante? ¿No se dan cuenta o es tan fuerte el protagonismo o es tan fuerte la insidia, los odios y los enojos internos que no les permiten verse en el espejo? El principal problema del PRD, por favor, no es Felipe Calderón. Por favor, el principal problema no es el señor Mourinho y sus contratos. No es por acá el Senado que si vota una cosa u otra o la reforma petrolera. El principal problema del PRD es el PRD y eso lo tiene que ver el PRD. Tiene que reflexionar, tiene una riqueza interna, tiene una historia a la izquierda en este país, tiene una historia el PRD, el gran animador desde 1988 de los procesos electorales cuando después hizo partido. Yo me pregunto realmente dónde está el PRD, qué es lo que está viendo, que toman PRDistas las instalaciones del PRD. Se tienen que ir a otro lugar a hacer su congreso porque unos no están de acuerdo y esos unos no saben si son muchos o son pocos, pero salen en los medios. Y los que están allá, que andan diciéndoles que andan vendiendo al partido, no se sabe si lo están vendiendo o no lo están vendiendo, porque se han creado dos estereotipos en donde si algo no quieren es dialogar. Y no olvidemos que su elección unos y otros hicieron verdaderamente cochinadas. Repito lo que ellos dijeron, cochinadas. Es una pregunta muy profunda y seria. ¿A dónde ve el PRD? ¿Por qué no mejor el PRD se da cuenta que sus adversarios están fuera del PRD? Porque hoy me digan lo que me digan. El principal problema del PRD es el PRD. Y ojalá se den cuenta de ello. Si no salen, ¿qué alternativa vamos a tener? ¿Quieren que el PAN se conserve en el poder? ¿Quieren que el PRI regrese? Porque no es un PRI renovado el que regresa. Es casi el mismo PRI que se expulsó en el año 2000 con las elecciones. ¿Qué es lo único que nos faltaba? Que gobernar a la izquierda para ver cómo funcionaba. No en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Y el PRD se está encargando de ir atomizando. Porque con estas broncas no solamente pierde el PRD. Va perdiendo. Habrá que ver cómo le va en las elecciones del 2009 en los estados en donde hoy gobierna. Habrá que ver cómo le va en la propia Ciudad de México. No es. Porque si se trata de corporativismos o de colocar a grupos de PRDistas a que vayan a votar y a repetir lo que hacía el PRI, pues bueno, lo pueden hacer mil veces. Pero será, de nuevo, un engaño. A pensar el PRD. Ya estuvo bueno que el PRD tenga a su mejor adversario o enemigo al interior del propio partido. Bueno, gracias que estuvo con nosotros. Por aquí andamos. Para que nos vea, nos escuche y participe sobre todo. Pásenla bien. Adiós. Adiós. Adiós.